El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. Laco Sohara acompañó la charla magistral sobre el ahorro como la base de la riqueza con la disertación del economista Ricardo Rodríguez Silvero. Vamos a escucharle un poco sobre la importancia del ahorro y crear cultura del ahorro siempre implica un pequeño esfuerzo que se va a ver reflejado para el futuro. Toda institución que quiera crecer tiene que crecer en base a su ahorro, tanto en lo institucional como en lo personal. Nosotros queremos asegurar en nuestro futuro tenemos que empezar a ahorrar ahorro y no tomar como un gasto como normalmente hacemos, si me sobra ahorro, si no gasto voy a ahorrar, sino que ya como una proyección de vida, disciplinarnos en base a los ahorros mensuales. Tenemos que llegar a eso, esto debe ser una cultura. Breve pausa y seguimos con más noticias aquí en Compacto Económico.